731 Y a las 731 Que se rompe la chingadera Se rompió otra vez el manuflio Dos meses después de que ya me lo cambiaron Ahí está ¿No está mal el soldado? ¿O qué pedo? Otra vez Otra vez ¿Por qué? No, guarda, no Lo compré 12 meses de la niña 12 meses de la niña El 24 de marzo de 2013 Y se descompuso el 18 de mayo 18 de mayo de 2013 Y ahorita estamos Ahora que me escucharon Y se descompuso el body crunch ¿Qué vamos a hacer? No aguanta nada El original Roto, roto, roto Mira, papá, hasta donde llegó Y tiene un año de garantía Apenas llevo cuatro meses Papá, bolche Papá, bolche Papá, bolche Options otú, Yanapoy Otra vez conception Apenas Beat Это Oración Lesión